¿Qué alegría me da verla aquí, oiga? Pues a mí me da mucha alegría estar aquí. Hemos cambiado un poco, ¿verdad? Sí, un poquito, un poquito bastante. Se lo decía yo a la consejera porque la última vez que anduvo por la radio, ha estado en la radio, en los micrófonos, por teléfono, ha entrado en varias ocasiones, ha tenido su acto de presencia siempre porque cada vez que se le requería estaba. Pero físicamente, la última vez había estado en la Plaza de San Nicolás. Hemos pegado un cambio. Sí, además, cuando estuve en la Plaza de San Nicolás fue como concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia. Vaya. Y esa era la imagen que yo tenía y la posición mía como concejal en esa ROM Radio en el centro de Murcia. Sí, señor, sí, señor. Para el que no se haya dado cuenta todavía, que es evidente que sí, y además lo hemos anunciado en la radio, tenemos esta tarde a la consejera de Educación, voy a decirlo bien, de Juventud y Deportes. Lo digo voy a decirlo bien porque cambia tanto los nombres de las consejerías muchas veces que uno puede patinar, ¿no? Yo creo que no lo he hecho. Estoy hablando de Adela Martínez Cachá. Un placer, de verdad, Adela. Bienvenida. Muchísimas gracias y de verdad que me hacía mucha ilusión estar esta tarde aquí con vosotros. Muy bien, pues vamos a echar un rato bueno. Hablando de las competencias fundamentales que tiene la consejera en una consejería problemática, sin duda alguna. Una de las más pesadas, ¿verdad?, digamos, de las que se puede llevar en cartera en la comunidad autónoma. Aunque usted no venía precisamente de una cosa así, como diríamos eso, venía de una consejería María, ¿no?, que se suele decir. Venía de una consejería fuerte, con muchísimo peso en la región, por el peso que supone el sector agroalimentario, pero el cambio ha sido absoluto. Yo diría, no podría decir que he cambiado un 60%, he cambiado un 180% a una consejería que, junto con Sanidad, se llevan un porcentaje importantísimo, muy mayoritario del presupuesto, pero que eso no sería lo más importante, sino que afecta a 265.000 alumnos, a 25.000 profesores y quién en su familia no tiene algo que decir o en primera persona o en cualquiera de las personas para conjugar ese verbo de que lo de la educación nos va a todos, nos importa a todos y todos tenemos una opinión. Y, por tanto, cuando le afecta a tanta gente, pues es una consejería, como decía, con mucho peso y con muchísima responsabilidad. Adela Martínez Cachá es ingeniera agrónoma por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba. Es un buen sitio para estudiar, ¿eh? Es un sitio estupendo para estudiar. Además, mi hijo ahora está también estudiando en Córdoba, está continuando. Está bien. Es doctora, ingeniera agrónoma por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Miguel Hernández de Elche, cerquita. Fue subdirectora desde enero del 94 a diciembre del 99 y directora desde esa misma fecha hasta abril de 2001 de la Escuela Universitaria de Graduados Sociales. Desde esa fecha hasta abril de 2006 sostentó el cargo de decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Posteriormente y hasta mayo de 2014 fue vicerectora de Estudiantes y Empleo, todo ello ya en la Universidad de Murcia. No, 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 no. ¿En qué me he equivocado? No, ese currículum académico es de mi antecesora. Ahí va la Virgen. Es de mi antecesora. Vaya patinazo, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué cosas? Yo he sido profesora en la Universidad Católica y directora de la Escuela de Nutrición de esa misma universidad. Voy a hacerlo bien ahora, Adri. Voy a hacerlo bien. Pero no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema. Lo peor de estas cosas, ¿sabes qué? Es que no le puedo echar la culpa a nadie de producción. La consejera inició su actividad política en el Ayuntamiento de Murcia, lo ha dicho ella misma, como teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente y de Calidad Urbana en el periodo de 2007-2011. Fue concejala de Medio Ambiente desde el 11 a marzo de 2015 cuando pasó a asumir la Consejería de Agricultura y Agua en la Comunidad Autónoma. En junio de 2015 asumió también de forma transitoria las funciones de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación. Por Dios, que no me diga que me he equivocado otra vez. También formó parte desde 1998 en las comisiones de Mujer, Medio Ambiente y Universidades del Partido Popular. Ha sido profesora agregada en la Universidad Católica San Antonio de Murcia en el área de Microbiología e Higiene de los Alimentos. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Pues de lo primero no nos hemos dado cuenta ninguno. Esta entrevista se puede seguir en audio a través de la web romurcia.es y, por supuesto, también en streaming de vídeo en Facebook en este mismo instante. Consejera, el curso escolar empezó en septiembre, como siempre, y lo hizo, según tengo entendido, con una satisfacción notable por parte de la gente. Cuéntenme por qué. Fundamentalmente porque ha sido un curso que ha comenzado con la máxima normalidad, que eso es lo que todos queremos. Es un milagro. Que se inicie con normalidad, que no haya noticias acerca del curso escolar, más allá de que los niños están en sus aulas, los docentes están en las mismas aulas, impartiendo sus clases, los padres estamos tranquilos, trabajando, sabiendo que a nuestros hijos todo va bien. Y eso es lo que nosotros queríamos desde el Gobierno regional y lo que nos hemos empeñado fuertemente desde la consejería. Por ello, también aprovechar para agradecer a todos los que han estado implicados en que así sea, desde el personal de la propia consejería, el equipo de la consejería, directores generales, subdirectores, a todos los docentes, a todos los equipos directivos. Hemos ido todos a una y por eso todo ha salido bien. También hay lunares, es indudable, ¿no? Y además, lo comentábamos al inicio, la consejería de Educación no solo arrastra presupuestos, sino una enorme responsabilidad, aunque la consejera, como ya ha dicho, pues también venía de otra consejería que no era precisamente, digamos, de las fáciles. Por ejemplo, uno de esos lunares, los barracones, los dichosos barracones, su consejería ha puesto en marcha un plan para eliminarlos de manera paulatina en la región. Prevé, según tengo entendido, suprimir un 30% este curso. A día de hoy hay 46 aulas en 26 centros y se pretende bajar de 32 a 32 barracones en 19 escuelas. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Pues exactamente estamos trabajando en ello. Esta misma semana, a lo sumo inicio de la semana que viene, por ejemplo, en el colegio, en uno de un colegio emblemático, la Casa del Niño de Cartagena, se van a eliminar dos de esos barracones que nos proponemos. Nosotros le llamamos, y porque así son, aulas prefabricadas, pero que efectivamente es un tema que nos ocupa. Precisamente yo ayer oía a un líder de un partido político, que además no es el mío, en Cataluña, que hablaba de las cifras en Cataluña, que supera los mil llamados barracones, llamados por nosotros aulas prefabricadas, y eso sí que son aulas prefabricadas. Mil aulas prefabricadas en Cataluña es un número. Nosotros tenemos sobre 10.000 aulas que hay en la región. Estamos hablando de 40 y muchos. Sí, pero es que es sobre 1.000. Eso me conforma en absoluto, en absoluto. Mi objetivo es que haya cero aulas prefabricadas. Pero eso es prácticamente imposible, porque nosotros estamos conviviendo con las obras en esta consejería de forma habitual. Siempre hay obras que hacer en cualquiera de las 10.000 aulas. En unos casos porque hay que ampliar colegios, en otros casos porque hay que mejorar. Hay muchos colegios que tienen muchos años y el mantenimiento y las inversiones son continuas y eso hace que sea imposible llegar a ese objetivo que yo tengo, que es el cero. Pero bueno, vamos a trabajar para que sea lo más cercano al cero posible. Ya que lo ha dicho usted, consejera, en los institutos de enseñanza secundaria, Alfonso X, Rosginer y Sange, a día de hoy se están en obras. ¿Debe ser la convivencia de estudiar, dar clase con las obras ahí? Yo me imagino cuando estoy en casa y a algún vecino se le ocurre hacer un agujero en la pared, no le digo cómo me pongo. Muy, muy, muy complicado. Además, en Sange y en Alfonso X no estamos hablando de una obrita, estamos hablando de una rehabilitación importantísima. En el caso de Alfonso X, el instituto, que es un instituto de referencia en la región, histórico, va a cambiar radicalmente. O sea, que van a disfrutar de un nuevo centro. Pero claro, van a disfrutar de un nuevo centro mientras que las obras conviven con los alumnos. Yo le pedía disculpas y paciencia desde el principio. Va a merecer mucho la pena. Nos vamos a olvidar de los inconvenientes en cuanto estemos disfrutando ya. Hoy, precisamente, está produciéndose una recepción parcial de un número importante de aulas en ese instituto. Están los técnicos de la consejería para que vayamos haciendo recepciones parciales y no tener que esperar a la recepción final. Ha habido un trabajo muy importante por los arquitectos de la consejería y también por el equipo directivo para ir encajando las piezas del puzzle y que vayan encajando trocitos a trocitos para que, al final, el puzzle sea perfecto. Pero, indudablemente, es complicado. En el Sanje también es una obra importante, aunque no de esa magnitud, pero también están sufriendo los inconvenientes. Y en el Róginer, pues el Róginer es que es un instituto de Lorca que tuvo que hacerse nuevo debido a los terremotos y que aún está sufriendo obras porque estamos cambiando toda la zona deportiva que afecta al Róginer y al Ibañez Martín. No afecta en el día a día de los chicos porque están en aulas nuevas, pero sí que afecta al tránsito, a la zona donde hacen educación física. Pero espero que acabemos coincidiendo con la Navidad, que sea el regalo de Navidad para esos chicos. Sería un buen regalo. De todas formas, me parece bien, digamos, entre comillas, el aviso que ha dado. Que es prácticamente imposible no tener obras porque, hablamos de colegios, en cualquier caso, que necesitan mejoras. O sea, que al final son obras bienvenidas, de alguna manera. Siempre hay que sufrirlas. Me estaba acordando de que son inevitables, en muchos casos, y molestan y luego tienen su beneficio. Bueno, pues me venía a la cabeza, por ejemplo, las obras de la Avenida de la Libertad en su momento. Me vienen ahora mismo a la cabeza las obras del AVE, sin ir más lejos. Pues sí que son una faena. Es indudable. A nadie le gustan las obras. No conozco a nadie que le gusten las obras. Pero es que hay que hacerlas. Si no, no avanzamos. No mejoramos como sociedad. Yo entiendo que la mayoría de la gente comprende eso. La mayoría. Consejera, lo ha dicho usted también al principio. En la mente de los ciudadanos está que la Consejería de Educación y la de Sanidad son las que, digamos, arrastran más presupuesto en la comunidad autónoma. El dato, no sé si es bueno o malo, dígamelo usted. Murcia es la tercera comunidad autónoma que más recortes sufre en educación. Uno de cada cuatro euros del presupuesto original van destinados a su área. ¿Es una cantidad suficiente para trabajar en condiciones? Para trabajar en condiciones, desde luego que sí. Se está haciendo un gran trabajo. Los docentes están haciendo un gran trabajo. Y yo estoy satisfecha. Aunque no estoy contenta del todo, porque nunca se puede estar contento. Hay que seguir mejorando. ¿Es un presupuesto suficiente? Yo quiero que cada año, como así estamos haciendo, ese presupuesto vaya incrementándose. Eso es lo importante. Cada año el presupuesto dedicado a educación es mayor. Y lo que hay que hacer es tener muy clara cuál es la hoja de ruta y es conseguir más calidad educativa basándonos en unos principios como más bilingüismo, más infraestructuras, más inversión directa, para que nuestros centros estén cada vez más adaptados a lo que necesitan nuestros alumnos. Y es el uso de las nuevas tecnologías y todo ello. Si no tuviéramos los mejores docentes, aunque tuviéramos el mayor de los presupuestos, no funcionaría. Y funciona porque ellos están continuamente mejorando su formación, continuamente innovando y continuamente comprometidos con la educación de nuestros niños. Me ha venido a la cabeza un paralelismo. No sé si es certero o no. Usted me lo dice. Yo cuando hablamos en nuestro país de que tenemos la mejor sanidad de España, de Europa prácticamente, y una de las mejores del mundo, realmente pienso si es verdad o no. Entonces me hago siempre esta reflexión. Creo que tenemos una gran sanidad, es indudable, pero me da la sensación de que tenemos unos profesionales increíbles y que seguramente el sistema no es ya el mejor. Para mí se ha quedado un tanto obsoleto. No sé si ocurre lo mismo quizás en educación. Tenemos los mejores profesionales. Yo no tengo ninguna duda. Estoy plenamente convencida. También creo que hay que seguir invirtiendo en educación, pero lo que me preocupa en el ámbito de la educación es que los partidos políticos no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Se me está adelantando ahora la siguiente pregunta. Esa es la clave. Yo creo que ahí está la clave. Me está hablando del pacto educativo. Efectivamente. ¿Qué espera la sociedad de nosotros en el ámbito educativo? Que nos pongamos de acuerdo. Que no cambiemos las leyes cada dos, tres años. Que tengamos claro lo que queremos. Ahora hay un ministro que estoy convencida de que su objetivo, número uno, es conseguir ese pacto educativo. Lo que no tengo tan claro es si los demás van a estar a la altura. Y es una pena. Es una pena que en educación no seamos capaces. Porque además es que hay que escuchar y lo que la sociedad nos demanda es que nos pongamos de acuerdo. ¿Lo ve difícil entonces? ¿Aquí en la región en particular lo ve complicado? Lo veo más difícil quizás en ámbito nacional. Cuando yo oigo que Partido Socialista o Podemos, insisto, líderes nacionales hablan de que lo que les preocupa es, por ejemplo, en el caso de Podemos, la segregación por sexos en educación o las clases de religión, pues mire, perdóneme, pero eso no es lo que le preocupa a la comunidad educativa de mi región. La comunidad educativa de mi región le preocupa las infraestructuras educativas, le preocupa el bilingüismo. Esos son temas que les preocupan. No les preocupa la segregación por sexo porque cuando uno elige dónde va a llevar a su hijo, elige qué tipo de centro. ¿Aquí las posturas igual están más cercanas? Bueno, luego cuando ahondamos también se ven posiciones que a mí me preocupan. ¿También se topa uno con un muro? También se topa uno con un muro. Ya, ya, ya. Pues los muros solo hay dos formas de evitarlos, ¿no? O los saltas o los tiras. Yo estoy por tirarlos. Bueno, pues yo sé que la consejera nunca se ha andado con bromas. Es una persona muy directa, muy franca y bastante rotunda. Quizá eso haya quien no lo comprenda o incluso a quien no le guste. Al final son opiniones, son criterios. Pero a mí me da la sensación de que requerimos gente que tenga esa rotundidad porque pueden generar debate y pueden, sobre todo, generar soluciones. Si huimos de los problemas, entonces no arreglamos nada, consejera. Aunque esa también es mi opinión personal. No suelo darla, pero hoy me ha apetecido. Pues yo coincido, ¿eh? Me motiva usted a darla. Coincido totalmente y además me enfada el que... Yo estoy segura de que todos queremos lo mismo en este ámbito. No tengo duda. Debería de ser así. No tengo ninguna duda. Entonces, ¿cómo nos sentamos en una mesa ante un problema? Tenemos que ser capaces de encontrar la solución. Es que me parece que los ciudadanos nos tienen aquí para eso. Para buscar soluciones a sus problemas. Para pasearse no les tenemos. No, efectivamente. Eso lo tenemos bastante claro. Consejera, voy a tocar otro tema. Iba a decir, no sé si desagradable. Yo creo que de alguna manera sí que lo es. No digo para usted o exclusivamente para usted, sino también para los ciudadanos, como es obvio. Hablo del abandono escolar. En el año 2016, la región fue la segunda comunidad del país con más abandono escolar. Díganos, primero, ¿qué está pasando? ¿Y de qué modo está trabajando su consejería para que esto no suceda? Porque, francamente, es tristísimo. Es el tema clave, el que menciona ahora mismo. Es el tema que más me preocupa y que más me ocupa y nos ocupa a todos. ¿Por qué? Pues, fundamentalmente, los chicos abandonan porque tienen opciones que les atraen. Y es que hay un mercado laboral que, además, afortunadamente, se está moviendo muy mucho. La agricultura genera muchos puestos de trabajo en nuestra región que no necesitan una cualificación profesional. Y muchos chicos abandonan también porque llegan un momento en el que no quieren seguir, están aburridos y quieren conseguir un trabajo fácil que no les suponga mayores problemas. ¿Qué tenemos que conseguir? Generarles alternativas. Hay que generar alternativas para esos chicos y chicas. Y, para ello, una de las claves es la formación profesional. Esa formación profesional que durante años ha parecido una formación de segunda, hay que dejarlo. Eso hay que dejarlo. Pero yo creo que eso se dejó hace tiempo. En el resto de España también hay que dejarlo aquí. Tiene que haber opciones reales para esos chicos y atractivas. Por eso, este año, estamos trabajando para que la oferta, sobre todo de formación profesional básica, se incremente en números casi escalofriantes. Los años de la burbuja inmobiliaria no ayudaron mucho. No ayudaron nada. No ayudaron nada. Pero ahora, los años en los que la industria agroalimentaria, el sector agroalimentario, tiene un tirón brutal, porque en esos años de crisis, la industria agroalimentaria, y ese sector ha tirado de una manera importantísima, tampoco ha ayudado en este ámbito. Ha ayudado en otros. Pero es que hay trabajo para esos chicos que quieren dejar las aulas y que quieren conseguir un dinero rápido y sin que les pidan una cualificación. Vamos a hacer una mínima pausión en el camino. Llevamos un buen rato ya hablando con la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez Cachá, aquí en la radio, en esta tarde del jueves. Va a ser nada, un parón mínimo, ya digo. Y volvemos de inmediato para tratar otros temas. Nos quedan varios, no se lo pierdan. Podemos ser amigos, si quieres. En Facebook, claro. Ron Murciarradio. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org. Cada día conoce los asuntos más relevantes de la región de Murcia aquí, en Rom Radio. De una a dos de la tarde en Tu Región a Fondo. El mejor magazine de la mañana. No te lo pierdas. Te esperamos. Tiempo. El tiempo es algo más que el clima. Más que una unidad de medida. Es subjetivo. Y pasa mientras hablamos de él. Es irrecuperable. Es valioso. Y lo único que absolutamente todos queremos poseer. Y tú, eres como el resto del mundo. Aprovecha tu tiempo. Vivomimanera.com. Somos Personal Shopper Inmobiliario. Este año no te pierdas el Black Friday de Nueva Condomina. Hay 4.500 euros en premios esperándote. Por la compra de una tarjeta regalo de 50 euros, consigue gratis otra de 10 euros. Ven el 24 de noviembre al Centro Comercial Nueva Condomina. Abrimos hasta las 12 horas. Let's play. ¿Eres de los que te vas de vacaciones para escapar de casa? ¿Te has planteado alguna vez cómo sería la casa de tu vida? No la sueñes. ¡Vívela! Mazagrupo lo hace fácil y posible. Hogares que se adaptan a tu forma de vida para que puedas irte de vacaciones solo por puro placer. Vive la experiencia Mazza. Infórmate en mazagrupo.es o llámanos al 968-108-300. Una radio fresca, joven y diferente. Rom Radio. Seguimos en directo con la consejera, ya digo, de Educación y Bacicultura. Al final uno patina. Oye, por cierto, que he patinado al principio también, consejera. He dado parte del currículum de su antecesora. ¿Qué tal relación tiene con ella? ¿Cómo fue la toma de posesión, el testigo, el relevo? Muy bien. Yo coincidí con ella en el gobierno. Es una gran mujer. Una mujer con una templanza, con un buen trato, con un buen hacer, con una tranquilidad. Una mujer que desprende paz. Sí, indudablemente. Desprende paz. Una buena persona. Entonces lo hizo todo muy fácil, muy fácil. Es una persona a la que yo quiero mucho. Me alegro. Desde luego es una buena persona. Coincidimos en eso, consejera. Antes hemos hablado del abandono escolar, justo cuando nos hemos ido a publicidad. Y hay otro asunto que le quiero plantear. Hace escasos días hemos conocido que los interinos de larga duración se han dirigido a la justicia para no quedarse en paro. Es la pretensión. Tener entre 55 y 60 años y llevar varias décadas, en algunos casos hasta tres décadas, dando clases, consejera en las aulas de colegios e institutos de la región, no parece ser garantía a día de trabajo seguro. Ustedes han respondido que seguirán teniendo un trato preferente en las listas, aunque no pasen las oposiciones. ¿En qué situación se encuentran actualmente los interinos? La posición de un interino yo desde el principio he intentado, y ellos lo saben, mantener un despacho abierto absolutamente a propuestas, porque entiendo que te genera una situación de incertidumbre tremenda, año tras año. También es verdad que la legislación es, en este sentido, muy clara. Entonces, nosotros hemos llevado al ministerio todas nuestras peticiones, hemos trasladado sus peticiones y las hemos hecho nuestras, pero obviamente hay un pacto de interinos y hay unas condiciones que marca Madrid, que marca el ministerio para todas las comunidades autónomas, que indudablemente estamos en un proceso de estabilización de desempleo, pero la legislación también marca que aquella persona que se quiera presentar a unas oposiciones, pues tenga opciones de sacar esas oposiciones también desde el cero experiencia. Luego hay que equilibrar el que, lógicamente, su experiencia tenga el máximo valor posible frente a esas personas que se presentan desde cero. Siempre estarán insatisfechos porque no hay una seguridad total, yo eso lo entiendo, pero desde luego esta administración va a velar por sus intereses. Hablando de profesores, los jubilados, los profesores jubilados, digo, van a poder seguir dando clases de apoyo sin retribución. A mí me parece una magnífica noticia. A mí me gusta muchísimo ese proyecto, esa experiencia, esos profesores que han dejado su vida profesional en nuestras aulas y que se han comprometido con nuestro sistema y con la mejora del sistema educativo, hay que contar con ellos, hay que escucharlos. Es que es una parte vital del asesoramiento global en ese ámbito. Yo lo asemejo, por ejemplo, y le explico a la radio. Yo cuando veo profesionales que llevan en la radio 30, 35 años y se pueden jubilar, digo, por favor, que no se vayan. Que no estén en primera línea, que no estén en el micrófono todos los días haciendo programas de 5 horas o de 6 horas, pero que pasen a la de retaguardia y que de alguna manera vayan formando, ayudando a prepararse a los que vienen y van a tomar el relevo, ¿verdad? Me parece básico, además, en un trabajo de una sensibilidad tan alta, que es que se trabaja con un material humano tan sensible que son los niños, que esa experiencia, esa experiencia que pase de ellos a las generaciones más jóvenes es vital, es vital. Solo con innovación, nuevas tecnologías, está fenomenal, pero el tacto, la escucha, la forma de entender la profesión, eso, vivirlo es mucho más. No se puede aprender en una facultad. Me gusta la idea. Como le decía al principio de la conversación, tiene usted una cartera, ya digo, complicada. Tanto que una de las cosas que más difíciles se presentan en su camino, a la que tiene que enfrentarse vaya, es el tema del acoso escolar. Yo soy consciente, de verdad, me consta que es una cuestión que le preocupa a usted soberanamente. Por favor, leímos además hace unos días, no sabría precisar cuántos, una entrevista de un compañero en el diario La Verdad y el titular era que en breve íbamos a contar también con un teléfono de ayuda al apoyo al acoso escolar. Cuéntenos. Es un tema en el que toda la sociedad está implicada. Padres, madres, abuelos, profesores, todos estamos implicados. Todo lo que hagamos siempre será poco porque tendremos que seguir haciendo más. Por eso el plan contra el acoso, el plan para la convivencia, es un plan abierto. No quiero que sea un documento que está en la consejería con unas medidas concretas y ya vale. No, no me valen las 80 medidas. Quiero usted consensuar con todos. Y que cada vez haya más, porque es que el acoso va cambiando. Hay nuevas formas de acoso. Que hoy haya niños, niñas, chicos y chicas en la región que estén sufriendo, a mí me genera un desasosiego. ¿De qué forma de acoso estamos hablando? Si es que hablamos de formas de acoso que van cambiando. Van cambiando a través de las redes sociales, van cambiando mucho más rápido que la capacidad de reacción. Ese teléfono me gusta porque va a permitir a los niños el tener un teléfono que de forma anónima ellos pueden marcar con el móvil y ponerse en contacto con alguien que les escucha desde cerquita, porque ya existe un teléfono de ámbito nacional. Ese alguien será un profesional, entiendo. Hombre, obviamente serán profesionales. Son profesionales que les van a escuchar. Y él, con ese anonimato que uno quiere cuando llama agobiado, pues va a poder explicar lo que le pasa o contar lo que sabe que le pasa a algún amigo. Pero se van a poner en marcha otros sistemas como que sean los propios chicos los que ayuden. Eso ya está ocurriendo de forma piloto en algún instituto de la región. Nos ha gustado muchísimo y lo vamos a llevar a otros. Cuéntenos, cuéntenos. Pues son unas especies de brigadas que van a luchar contra el acoso. Entonces, los chicos más mayores del instituto van a hacer una labor de tutores de los más pequeños. Cuando uno visita un instituto ve como los de primero de la ESO, se les ve tan pequeños comparados con los de segundo de bachiller, es que alguien de cuarto de la ESO o de bachiller te diga, hable contigo, es mucho más operativo que que lo diga yo o que lo diga un profesional del equipo directivo. Entonces, establecer redes en las que ellos mismos escuchan, atienden y acompañan. El teléfono, que lo hemos dejado a medidas antes, va a estar atendido por profesionales, psicólogos. Sí. Pues me parece una medida necesaria, porque la verdad que es una de las cosas, a mí particularmente, que más... Usted ha utilizado la palabra desasosiego, ¿no? Y es cierto, que más tristeza, que más desasosiego, que más inquietud genera a la población, ¿no? Yo creo que debe de haber pocas cosas tan duras y tan tristes como ver a un niño que esté siendo acosado, que no sepa defenderse, que tenga miedo a denunciar a quien le está acosando, en definitiva, a no salir de ese círculo tan dañino, ¿verdad? Sí, le voy a comentar que me acabo de acordar, porque además un chico en un instituto de la región, pues que estaba pasando un mal momento y que los equipos, pues le han ayudado y ya está saliendo de esa situación. Todo ha funcionado y el chico está saliendo, pero obviamente el chico lo ha pasado mal. Bueno, pues yo ayer iba por la noche al teatro y antes de ir al teatro tomaba algo en las inmediaciones del Romea y un señor se acercó a mí, trabajaba en ese bar y me dijo, usted es la consejera de Educación, soy el padre de este chico, no sé si usted conoce el caso, yo conocía el caso, ese padre se le llenaron los ojos de lágrimas por lo que ha pasado y porque efectivamente el niño, el chico está saliendo de esa situación. Compensó ese minuto, todos los minutos y horas que hemos dedicado muchos a que esa situación pasara. Es algo, ese desasosiego, el solucionarlo, el contribuir a que se pueda solucionar, no le puedo explicar lo que se siente cuando estás inmersa en esa situación. Me lo imagino, no hay más que ver su cara, de todas formas. Tampoco necesita muchas explicaciones. Como mirarle a los ojos sobraba, consejera, ya lo hemos dicho. Ojalá que todas esas medidas sirvan para que el acoso escolar disminuya y llegue un momento en el que Dios lo quiera, incluso hasta desaparezca, porque no que debe de ser, como es lógico, el objetivo. Otro tema también conflictivo que ha afrontado su consejería es el protocolo para padres separados, que va a evitar muchas situaciones conflictivas. ¿En qué consiste el protocolo, consejera? Desde que estoy en la consejería, sin duda alguna, es la actuación de la consejería que ha tenido un feedback más claro y contundente, lo cual quiere decir que era necesario, muy necesario. Las situaciones que se viven en los centros provocadas por discrepancias ante una situación de una separación, un divorcio o un cese de la convivencia han hecho que los propios equipos directivos se pusieran en contacto con nosotros, que viven situaciones que les agobian, porque muchas veces no saben cómo actuar. Actúan porque el sentido común nos lleva a actuar de una manera determinada, pero era necesario. Yo soy una madre divorciada y yo tengo una relación fantástica con el padre de mis hijos, pero conozco y he vivido situaciones en las que yo misma he pensado, si no tuviera tan buena relación con el padre de mis hijos, este sería un momento de conflicto. Le pongo un ejemplo. Cuando vamos a por las notas y vamos a por las notas los dos y se dice el nombre de mi hija y vamos uno de los dos y cogemos ese sobre con las notas, pero ¿qué ocurriría si nosotros no tuviéramos una relación que permitiera que viéramos los dos las notas y no fuera un momento de conflicto? Uno de los dos, uno de los dos, firma las notas o los dos y las de... ¿qué ocurre? Pues ocurren esas cosas que ocurren a diario y es que el niño al final es el que sufre ese momento de angustia, esa discusión, esa pelea. ¿Por qué el padre o la madre no tienen derecho a implicarse en el proceso y en todo lo que ocurre con su hijo o con su hija? Saber qué actividades extraescolares se producen en el centro, cuándo se reciben las notas, cuándo en la reunión de tutoría, tantas cosas que nos ocurren en la vida diaria. Si yo no recibo la información y él no me lo dice o al revés, no me entero. Totalmente. Entonces, tenemos derecho los dos a saberlo. Ha hablado de feedback, ha hablado de consensuar, ha hablado en uno de los temas de la importancia que tiene el hecho de que no sea un asunto cerrado y que la consejería pueda trabajar recibiendo más medidas propuestas por la gente. Me ha sido totalmente inevitable acordarme de la consejera Noelia Arroyo por el tema de la participación, de la participación ciudadana. Yo soy de los que piensa que participamos poco, soy muy crítico con eso. A mí me da la sensación de que nos quejamos demasiado quizá en el bar o en las redes sociales, que son los nuevos bares, por así decirlo, pero que a la hora de participar, que a la hora de trabajar no estamos donde debemos de estar. Me gustaría que usted me dijera lo contrario en educación, pero me temo que no va a ser así. Tenemos que participar mucho más. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Y hay que generar esos cauces para poder ser escuchado. Yo tengo una relación fantástica con Noelia Arroyo. Además, estoy convencida de que está haciendo un trabajo muy bueno y que se va a hablar mucho de la región de Murcia en materia de participación porque es una persona luchadora y que está generando nuevos ámbitos y de verdad que estoy convencida que educación y la consejería de participación les queda mucho camino por recorrer porque es uno de los ámbitos, como muy bien decía, donde más hay que hacer. Porque es que los padres y las madres queremos que se oiga nuestra opinión, pero es que también los chicos quieren que se oiga su opinión y es que los docentes también. Entonces, vamos a ser mucho más transparentes de lo que somos, que ya somos, pero mucho más. Y Noelia Arroyo y yo vamos a dar mucho que hablar en esta materia. No me cabe la menor duda. De todas formas, no me cambio yo por ustedes, por ninguna de las dos, en ese aspecto, en la responsabilidad de cargos que tienen. Yo ya tengo bastante con los míos, pero una consejería como es educación, como es juventud y deportes, en este caso estas dos últimas materias, quizás más suaves, evidentemente, que la primera y luego la que corresponde a Noelia Arroyo, tanto transparencia como participación, es un toro al que a mí no me gustaría enfrentarme, ya se lo digo. Vamos a dejar un poco apartado y poquito a poco cerramos ya la entrevista, consejera, un poco apartado ya de educación, que se ha llevado prácticamente tres cuartas partes de nuestro tiempo. Me imagino que es habitual, ¿no? Sí, es habitual. Es la norma de la casa. Hablemos de juventud. Por ejemplo, últimamente, medida nueva, el carnet joven. Yo lo del carnet joven, no sé yo, no termino de verlo, la verdad. Caches en la mar, puénteme, convénzame del carnet joven. Bueno, es un carnet que acerca a los más jóvenes, además lo hemos subido, ¿no? Le hemos subido el marco de edad acerca a los más jóvenes, una serie de ventajas y que, aunque le pueda sorprender, es una medida que tiene un éxito importante y que cada vez lo usan más y por ello también hemos querido que se amplíe el marco de edad a esos 36 años. Yo si me descuido llego, ¿eh? Bueno, yo no llego en absoluto, pero me hubiera gustado. Tiene que subir mucho para que me llegue a mí. Pero es una medida que acerca a los jóvenes al ámbito del ocio, al ámbito de la cultura de una manera más amable. Esos descuentos, esa es muy importante también el que el director general de juventud está trabajando muy bien en esto. Sea fácil el obtenerlo y sea fácil el usarlo. Que no sea un engorro en ningún caso. Y ahí tenemos también la colaboración del Banco Marenostrum, que hace un buen trabajo en este ámbito. Luego, de verdad, que es una medida que a nosotros nos está gustando, el retorno que tenemos. Bueno, bueno, bueno. Lo iremos viendo. Yo ya le digo que no soy de los más convencidos en ese tema, pero quiero pensar que se trabaja bien y que, por lo tanto, también tendrá su efecto. Hábleme de algunas otras medidas, porque yo creo que la juventud, fíjese, yo que trato con ellos habitualmente, porque aquí en la radio, ya lo ha visto, tenemos mucha gente joven, luego también vienen pocos, pero algunos becarios vienen también y hacen sus prácticas. Yo tengo la sensación de que tienen un poco de eso que usted comentaba antes, de cierta desafección. ¿Qué hace la consejería para estar cerca de los jóvenes? ¿Qué hace la consejera? Porque además usted tiene un perfil para trabajar con la gente joven, yo creo que idóneo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese feeling? Vamos a buscar ese feeling, ¿no? Estoy convencida de lo que está diciendo totalmente. Y le voy a dar una primicia. Vamos con ella. Y la primicia es que nosotros vamos a trabajar en el primer plan de juventud de la región de Murcia. Pero no se va a hacer el plan de juventud de la región de Murcia en el despacho del director general o de la consejera. Por más que el perfil del director general y mi perfil, yo me siento muy cómoda, porque ha sido mi ámbito de trabajo y porque me siento comodísima con los jóvenes. Pero no, 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 no. Yo quiero que los jóvenes hagan el plan de juventud. Ahí va a tener un papel clave la consejera Noelia Arroyo porque quiero que sea el plan más participativo de todos los planes que se hayan hecho. Que sea transversal y que lo hagan ellos, porque tienen que sentirlo como suyo. Si yo llego y encargo un plan de juventud, hay muchas, obviamente muchas empresas que han hecho planes de juventud en otras comunidades autónomas, que aquí en la propia comunidad autónoma tienen capacidad más que sobrada de elaborarlo. Pero si yo no lo siento como mío, si mi hijo, que está en primero de carrera, no lo siente como mío, jamás lo va a hacer suyo si él no ha participado. ¿Cómo quieren que participen? ¿Qué les van a proponer? Me interesa, me gusta la idea, pero cuénteme, dime datos. No le puedo dar tantos datos porque entonces el director general de juventud me va a matar en cuanto yo salga de aquí y se entere que ya lo he dicho, porque la apuesta de largo de todo lo que vamos a hacer va a ser en muy poquito tiempo y, insisto, con una participación de todas las consejerías y con un papel muy relevante de la Consejería de Transparencia. Pero lo más importante de ese plan de juventud es primero que va a ser el primero de la región y luego es el papel relevante de asociaciones, colectivos y el papel de escucha de la Administración regional. Cuente con nosotros, para dar difusión de eso, porque aquí ya le digo que estamos muy vinculados a los jóvenes. Hay una parte importante de nuestra programación que va destinada a los jóvenes. Primer plan de juventud. Primer plan de juventud de la región de Murcia. Es una primicia que le agradezco a la consejera que nos haya traído a la radio hoy. Estamos terminando. ¿Tenemos alguna otra primicia en el ámbito deportivo? Últimamente la he visto hacer, tiene usted estilo, para hacer saquer del centro del campo. No es una de mis virtudes. Lo de deportista no es una de mis virtudes. La vi bien, la vi bien. Sí, pero es que con el deporte pasa una cosa muy parecida a lo que pasa con la educación, que nos toca a todos. Y que hay muchos padres que diariamente llevan a sus hijos a que jueguen al fútbol o a que hagan cualquiera de los deportes federados o no. El deporte escolar mueve a prácticamente todas las familias de la región, a quien no le gusta cuando ve a un deportista murciano consiguiendo una buena marca, consiguiendo un buen resultado en el ámbito nacional o internacional. Mientras que la juventud pasa, y es un periodo que desgraciadamente es demasiado corto. En el caso de la educación nos afecta a todos y en el caso del deporte también. Ahí estamos todos implicados. Y por ello, desde la consejería queremos conseguir un revulsivo con dos vertientes. Una, el deporte escolar y otra, los deportistas de alto rendimiento. El otro día el presidente Fernando López Miras visitaba el CAR y había entre 50 y 60 jóvenes de deportes desde el piragüismo a el boxeo. O sea, deportes, no los típicos deportes que tenemos todos en la cabeza. Y son deportistas de alto rendimiento, deportistas no solo murcianos, sino de toda España, que están internos en el CAR para prepararse y para formarse con profesores de un nivel altísimo. Y a esos deportistas y ese centro no podemos perderlo de vista y hay que invertir, seguir invirtiendo y darlo a conocer para que sean cada vez más los jóvenes que nos acompañen. Hombre, el centro de alto rendimiento de los Narejos e Infanta Cristina, que es el que se refiere a la consejera, es uno de los más prestigiados a nivel nacional. Aquí han venido durante muchísimos años a prepararse atletas que han participado luego en Juegos Olímpicos y que han traído medallas para el país. Es decir, con eso queda todo dicho. Consejera, hay que practicar deporte. Yo le voy a invitar a que haga pilates, por ejemplo. Ah, pues me gusta pilates, además. Sí, sí, sí. ¿Yo lo he practicado antes? Sí, 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 lo he practicado. Pilates es... Y me gusta, con máquinas. Lo he practicado con máquinas y me gusta mucho. Con el Reformer. Efectivamente. ¿Verdad? Y el Cadillac también, que está bien. Pues yo se lo recomiendo que vuelva otra vez porque además es sano para el cuerpo y para la mente. Que despeja las ideas y ayuda a encontrarse mejor. Es una variante también para quizás no entrar mucho en el yoga, que a lo mejor ya es más profundo. Pero el pilates, el pilates, usted tiene que estar en forma. Sí, pero es que el único problema que tengo es la capacidad de desconexión. Aparte del tiempo, yo llevo la consejería todo el día encima. Con más razón. En mi cabeza. Entonces sí que tengo que buscar alguna manera de que haya un ratito en el que consiga desconectar. No lo dudo, consejera. Lo vamos a dejar aquí. Hemos llevado casi 45 minutos de charla. Se nos han ido volando, ¿verdad? Nos ha pasado rapidísimo. Nos ha pasado muy rápido. Consejera, le deseo lo mejor, porque lo mejor para usted y para su consejería va a ser lo mejor para los murcianos en un área tan importante como es la educación. También, por supuesto, en la de juventud. Le mandamos un recuerdo al director general, a Fran Sánchez, que es un tipo estupendo. Y que además seguro que también vendrá un día por la radio a charlar aquí con nosotros y hablarnos de esas cosas más en profundidad. El primer plan de juventud que van a presentar. ¿Final de año o principio para 2018? Final de año vamos a dar el pistoletazo de salida al proceso. O sea, lo tenemos ya inminente entonces. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien, pues me alegra que hayamos sido los primeros en contarlo. Lo contó a usted en esta casa. Que sigue siendo la suya, pero cuando vuelva, consejera, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Nosotros lo dejamos aquí, pero la radio vuelve, bueno, la radio sigue mañana, por la mañana, con nuestros compañeros. Y este programa que volverá, las cosas como son, el próximo lunes. Que si yo no me equivoco, tenemos tertulia de diputados de la Asamblea Regional. No se lo pierdan. Gracias por haber seguido esta entrevista con la consejera Adela Martínez Cacha en directo por nuestro Facebook. Y también en el audio de la página web de romurcia.es. Un saludo y muchas gracias. Feliz tarde.